... Señoras, señores, buenas noches. Muchísimas gracias por elegir la televisión de Tarifa para informarse. Sí, comenzamos nuestro informativo de hoy lunes, penúltimo día de este mes de agosto, y lo hacemos, ya lo saben ustedes, la forma habitual, ofreciéndoles un breve aperitivo de los temas destacados. Hasta 600 asistencias en playas han desarrollado los socorristas de la empresa Nexo Mediterráneo a lo largo del verano. El balance de actuaciones ha sido presentado hoy en rueda de prensa, cuando toca fin ya la temporada alta. El niño tarifeño Maximilán Gómez es la promesa de los deportes náuticos. El chico de tan solo 12 años quedó tercero en la prueba nacional de CAISUR disputada en Lanzarote hace unos meses. El gobierno sigue adelante con el nombramiento de hijo adoptivo a Antonio Ruiz Jiménez, quien fue el alcalde de Tarifa durante 12 años consecutivos. La oposición anuncia, en cambio, que presentará recursos de reposición al Pleno del pasado julio, donde se acordaron por mayoría simple las distinciones. Terminado este mes de agosto, termina también la temporada alta de playas. Ayuntamiento y empresa concesionaria de servicios de socorrismo en la costa han hecho balance de actuación. Nexo Mediterráneo, que es como se llama la empresa de socorrismo, ha efectuado hasta 600 asistencias durante todo el verano, así como 35 rescates, sobre todo de deportistas. Nexo Mediterráneo es el nombre de la empresa que en este verano se ha encargado del socorrismo y salvamento en las playas tarifeñas. Un total de 30 festivos se han repartido por el litoral tarifeño y estos han contado con cuatro embarcaciones, tres ambulancias, un vehículo torterreno y dos quads. Han sido recursos suficientes para efectuar un total de 600 asistencias en botiquín a lo largo de todo el verano, así como un total de 35 rescates, en su mayoría deportistas en situación de riesgo. Asimismo, los socorristas de la empresa han participado en hasta 30 búsquedas de personas desaparecidas, en dos accidentes de tráfico y en alguna que otra intervención con ciudadanos fuera de playa. De hecho, ha habido una estrecha relación entre ellos y la Guardia Civil, Protección Civil y Tarifa Tráfico. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros como empresa, sobre todo a nivel formativo. Hemos aprendido mucho, hemos trabajado coordinados con Protección Civil, con Guardia Civil, con Tarifa Tráfico y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. En números más o menos, decir que hemos tenido unas 600 asistencias en botiquín, que en relación con los números que hemos dicho antes, de 60.000 bañistas, pues viene a ser un 1% de la afluencia, lo cual son unas cifras muy buenas. Y en cuanto a rescates, hemos tenido unos 35 rescates. Las afluencias se han repartido por todas las playas que hemos asistido, en cambio los rescates han estado concentrados principalmente en la playa Valdebaqueros. Es por las actividades deportivas que se practican allí que hacen que tengamos que sacarle muchos con las embarcaciones. En este caso, más del 60% de las asistencias han sido en la playa de Valdebaqueros. Uno de los inconvenientes encontrados por los socorristas ha sido generalmente la controversia entre deportistas de windsurf y kitesurf y las zonas acotadas para uno u otro deporte. Nosotros hemos trabajado en ello, hemos trabajado en que se fuera así, pero el propio viento y la inexperiencia de muchos de ellos hace que eso sea difícil de mantener a rayar. ¿Han generado problemas a vosotros? Han generado problemas y han generado también problemas entre ellos en la zona de kites y de wind, pero por lo demás nada desdeñable realmente. El alcalde se ha mostrado hoy satisfecho por la labor desarrollada por esta empresa. Ahora, cuando toca a fin la temporada alta de playas y llegan momentos más relajados en la costa, el primer élil se ha encargado de recordar que se ha estado actuando sobre las playas durante todo el año y que la rotura del emisario quedó reparada con celeridad. Podemos estar satisfechos de cómo se han desarrollado este año las playas. Creo que hemos acertado con la empresa en carga de socorristas y instalamentos, que nos acompaña aquí su gerente, y hemos acertado también con la vigilancia y con lo que es la limpieza que, como sabéis, lo hacemos todos los años con medios propios a través de Hurtaza. En contra de los vaticinios y los malos augurios que por parte del partido que está en la posición del PP están continuamente intentando atacar y destruir empleo en tarifa, porque lo que hace atacando a las playas de tarifa, atacando de que si no hay vigilancia, de que si el emisario, que si el socorrismo, que esto, lo que hace naturalmente es crear inseguridad en los ciudadanos que nos visitan y que sean más reticentes a la hora de visitar nuestra ciudad. Está haciendo un flaco favor a lo que es municipio y empresariado, no al equipo de gobierno. La policía de la CAL se ha estado haciendo por parte de la policía una labor de prevención e información sobre las normas de convivencia en las playas, sobre todo informando y tratando de prevenir. Al mismo tiempo se han puesto denuncias por actividades deportivas fuera de las zonas señaladas para ellos, para las que están haciendo actividades deportivas fuera y también se han denunciado la presencia de animales, sobre todo perros en las playas en las horas de baño. Yo creo que también podemos estar certifesos, la simple presencia de la policía ya crea una seguridad en lo que es nuestra playa, pero al mismo tiempo esta presencia se ha sido de alguna manera con denuncias realizadas por ellos ante las normas de convivencia que ha establecida en su momento en las ordenanzas por parte del ayuntamiento, pues creo que es importante, interesante y tenemos que también sentirnos satisfechos porque la verdad y toquemos madera las actuaciones en las playas y las playas se han desarrollado con casi total normalidad dentro de lo que significa pues tener casi 50 o 60 mil personas en nuestro litoral. La limpieza de las playas ha corrido a cargo de la empresa municipal Hurtaza, así como la policía local también ha estado dedicada a la vigilancia y la prevención informativa, velando por las normas de convivencia. Pero seguimos hablando de playas porque la información difundida por la oposición política sobre los certificados de calidad ISO 14001 y 9001 sigue teniendo repercusión. Hoy ha sido la delegada municipal de playas, Paula Moreno, la que ha contestado al PP sobre ello. No ha sido AENOR, pero sí lo es SGS la que emitió los informes. De hecho, la propia empresa ha respondido hoy mostrando su capacidad como empresa para fiscalizar el estado del litoral. No fue la empresa AENOR la que emitió los certificados de calidad para las playas de tarifa, los 14001 y 9001, pero sí fue la empresa SGS también homologada y capacitada para fiscalizar el litoral. La delegada municipal de playas, Paula Moreno, lo ha dejado bien claro hoy, contestando a la oposición política que ha difundido una información en la que acusa al gobierno de mentir. Moreno ha sido breve señalando que la oposición hace un flaco favor a la empresa y a tarifa en su promoción. Y en ningún momento tuvo ninguno de estos certificados, ni tuvo ninguna ordenación en las playas. A nosotros, durante estos años, siete años que llevamos, sí hemos hecho planes de explotación y no me voy a cansar de decirlo, porque cuando recogimos, cuando nosotros entramos en este ayuntamiento, lo que recogimos fue nada. No cero, sino menos cero. Tuvimos que hacer planes de explotaciones para ordenar los usos asentados en la playa. Que hay que dar pasos, muchos pasos hay que dar. Pero nos estamos preocupando de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de tarifa, porque eso es lo que nos importa. Porque como decía el señor Arcarde, aquí no se está desprestigiando a un equipo de gobierno, a un Arcarde, a un aconsejal. Aquí se está desprestigiando a una empresa que ya va a dar una nota de prensa, porque SGS es una empresa igual que AENOR y que trabaja en la mayoría de los municipios de Andalucía. Además, SGS ha emitido hoy a los medios de comunicación la documentación que le acredita como empresa homologada para desarrollar ese tipo de estudios y certificados. Ahora está en el PP lo que hacen los municipios de la línea y de San Roque en esa materia. ¿Y cuántos kilómetros tienen de litoral estos señores? ¿Cuántos kilómetros? ¿Y cuántos kilómetros tiene tarifa? Es que es muy fácil hablar y hacer daño por hacer daño, qué es lo que quiere este señor. Porque esta que viene, el día 30 o 28 de agosto. Hoy estamos a 30, el viernes y el día 20. Esta que viene. El gobierno ha destacado que el error de nombres ha sido puramente casual y que no ha habido ningún intento deliberado de ocultar el nombre de SGS, que es tan válido como el de AENOR. Gracias. Gracias.